Todavía se buscan, claro, las explicaciones de qué ocurrió con Danae. La niña de tan solo seis años que había sufrido un golpe mientras realizaba una actividad recreativa, estaba jugando. La llevan al hospital de Cornel Moldes, ahí le brindan la primera asistencia. Luego el cuadro se agrava, la trasladan al hospital de Río Cuarto y dos días después falleció. Era una niña sana que disfrutaba de la vida, de sus compañeros, de sus amigos. De su familia. Difícil poder determinar cómo Danae con tan solo seis años pudo haber perdido la vida después de un golpe, insistimos, accidental. Se abre una etapa que tiene que ver con las pericias médicas, una etapa clave. Poder precisar exactamente cómo murió, por qué murió y si hay responsabilidad en la asistencia de Danae. Según lo que había determinado el informe, el acta de defunción, ella sufrió un shock séptico, que fue el que le provocó finalmente el deceso. Pero vamos a tomar contacto con el doctor Sergio Bernal, quien es abogado de la familia de la niña. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Pablo. ¿Cómo te va a vos y a toda tu audiencia? Bueno, un placer, doctor Sumar. Lo primero que le quiero consultar es cuál es la instancia que se abre a partir de ahora y por qué será necesario comenzar a citar a médicos, a profesionales médicos que participaron de la asistencia de Danae. Bueno, ya han sido de alguna forma citados ocho médicos que participaron de alguna forma en la asistencia de Danae. Pero esta citación todavía no es una imputación, sino que es justamente una citación para que puedan poner un perito de parte y un abogado para que los asistan legalmente y técnicamente en una pericia técnica médica ordenada por la fiscalía cuya dirección está en los servicios auxiliares del Tribunal Superior de Justicia que justamente coordina una comisión de peritos médicos oficiales para que en base a la prueba producida emitan un informe que definitivamente es vinculante en el cual pueden, digamos, después estos médicos ser definitivamente imputados de homicidio culposo o sobreseguidos o la causa se archiva y se determina que no hay delito. Pero, digamos, no es una imputación formal en esta causa penal, sino que es justamente una citación para que se puedan defender antes de ser imputados. Doctor, a ver, para que lo podamos entender todos, ¿de qué se tratan estas pericias? ¿Qué es lo que se va a hacer a partir de ahora, entendiendo de que lo que se busca es precisar qué fue lo que ocurrió con Danae y si hay responsabilidades penales de quienes la asistieron? ¿Cuáles son las pericias que se van a efectuar? Concretamente, bueno, el Tribunal Superior determina quiénes son los peritos oficiales y en base a la autopsia, la historia clínica, las declaraciones de las enfermeras y toda otra prueba que haya reunido la fiscalía, se emiten informes, se hacen unas audiencias o básicamente con esa información se ofrecen puntos de pericia donde cada parte elabora un informe y lo presenta y esta comisión determina básicamente, lo más vinculante es la del perito oficial, pero cada parte puede ofrecer sus puntos de pericia para después rebatir los puntos que hayan determinado estos peritos oficiales, pero se base básicamente sobre la prueba producida. Doctor, la presunción que tienen desde la familia es que no se advirtió correctamente el foco infeccioso que estaba padeciendo la niña como consecuencia, decimos, de ese golpe accidental, que no hubo un tratamiento adecuado y que cuando lo intentaron ya era tarde? Desde ya, Pablo, nosotros justamente somos abogados, la familia no es médica, no son profesionales médicos, pero la lógica y la experiencia común nos marca que si desde un primer momento, porque ya en Coronel Moldes había indicios que tenía una infección, porque si le hizo un laboratorio que dio glóbulos blancos altos, lo que ya es un síntoma que es asociado a una infección, y solamente se le suministró antibióticos al último momento cuando la niña ya estaba en un estado irreversible. Digamos, no somos médicos, no somos especialistas, pero esa es una presunción fuerte de que hay un procedimiento médico básico que no fue proporcionado a la niña, entonces creemos que sí, que hay responsabilidades, y bueno, no sabemos si ha sido por una sobrecarga en el personal o una falta de personal, porque recordemos que pediatras de piso a la tarde y de la noche no había, hubo distintas desatenciones, pero en lo concreto no se hicieron unos exámenes médicos que se deberían haber hecho, que son prácticamente básicos, que no se realizaron, y esa es la, digamos, la presunción más fuerte de la familia y de la que era ella. Doctor, entre estos ocho profesionales médicos que han sido convocados, y aclaramos, no han sido imputados, sino que han sido citados para que puedan formar parte de estas pericias, ¿son todos profesionales de Río Cuarto o también de Coronel Moldes? Hasta el momento son todos de Río Cuarto, asociados de alguna forma a la parte de pediatría infantil y de otros profesionales médicos, porque recordemos que hubo también una serie de estudios que no se le realizaron a la niña, que solamente se le dieron algésicos, pero una tomografía computada que nunca se realizó, por los dolores que tenía la niña y no pudo ser sedada, entonces, por distintos motivos que no puedo precisar, porque me adelantaría a la investigación, pero digamos, son profesionales médicos de Río Cuarto, sí, no de Coronel Moldes, pero de distintas áreas, la mayoría de pediatría, pero también de otras especialidades técnicas que también han sido citados. Doctor, esto seguramente será un proceso que va a llevar un tiempo importante, generalmente son así las actuaciones vinculadas con la presunta mala praxis, es un tiempo que va acompañando también el duelo de la propia familia, que necesita encontrar las respuestas de lo que pasó con su hija. Por supuesto, Pablo, recordemos que acá lo que pasó fue la pesadilla de cualquier mamá y de cualquier papá. Como vos adelantaste, una nena que se golpea jugando con un monopatín, con uno roller, y a las 48 horas, 72 horas, fallece en un hospital, entonces, la mamá que no puede asistir, no puede ver a su hija en ningún momento del proceso, entonces, se ocultó a través del COVID, se le informó que había muerto por COVID a la mamá, cuando esto no fue así, la mamá no pudo estar con su hija, no pudo verla, o sea, tiene, la verdad que es una situación desgarradora, yo he estado presente en los testimonios de las enfermeras que han marcado que la niña gritaba de dolor, y que la abuela que recientemente falleció, lamentablemente, o sea, que esto agrava la condición psicológica de la mamá, no tenía los recursos suficientes, pero las enfermeras, concretamente, buscaron a personal médico para informarle la gravedad del estado de la niña, y los médicos respondieron despectivamente, diciendo que no era tan grave la situación, cuando a las 8, 5, 6 horas, la niña falleció. Entonces, se mezclan un montón de factores que hacen que este sea un hecho grave, grave, gravísimo, porque hay una niña de 6 años que ha fallecido, pero las desatenciones, la falta de predisposición del personal médico, es lo más notable en este caso, por lo que le da una relevancia especial. Vamos a seguir de cerca, doctor, lo que suceda con esta investigación de un tema tan sensible que ha conmovido, que conmueve, por la muerte de Danae, y seguramente este abrazo necesario que debe recibir la familia con el esclarecimiento de lo ocurrido. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ado Pablo. La palabra del doctor Sergio Bernal, abogado de la familia de Danae. Insistimos, la información, han sido convocados 8 profesionales médicos del nosocomio local, para el inicio de lo que serán las pericias clave, poder determinar en base a la historia clínica y el resultado de la autopsia qué fue lo que pasó con esa niña que se cayó de un monopatín y que 72 horas después falleció.